El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Martes, noviembre 26 En aquel tiempo, y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo, y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores, y grandes señales en el cielo. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.